Un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera está afectando siempre el territorio de Centroamérica y México, generando condiciones de altas temperaturas durante el transcurso del día de ayer lunes como también para el día de hoy martes, que mantendremos este sistema de alta presión, el cual estará generando circulaciones de vientos que estarán moderados y que estarán afectando también con altas temperaturas nuestro territorio nacional. El día de hoy estamos localizando ya el frente frío número 43, acercándose por la parte de la costa oeste de la península de Baja California y mantenemos siempre el sistema de alta presión en los niveles medios que están afectando parte de México como también del área Centroamérica. Nicaragua mantiene también un sistema combinado de altas y bajas presiones de 1.009 a 1.014 milivales, estas condiciones que podrían ocasionar alguna lluvia como se está pronosticando para el día miércoles y el día jueves. Tenemos también dos sistemas frontales, el número 41 y el número 42 que van desplazándose de Haití y República Dominicana. Las posibilidades de lluvia para este día pues van a estar un poco escasas, algunas brisas ligeras heladas en Ciuna como también en Rosita, en La Estrella, y otras posibilidades también que podrán estar entre el Muelle de los Muelles y Nueva Guinea, como también cerca de San Carlos y la zona del área de la isla de Umetepe. Mientras tanto, siempre estas nubosidades estarán dándonos algunas prestaciones y estos sistemas de baja presión que se vienen acercando podría ser las que fortaleciéndose para el día miércoles con algunas posibilidades de lluvia que se podrán estar generando del miércoles al día viernes a sábado. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente de 21 a 24 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 20 a 23 grados centígrados, Ocotal y la zona de Somoto de 15 a 16 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 14 a 16 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos, temperaturas de 19 a 22 grados centígrados, el Triángulo Minero, temperaturas de 17 a 21 grados centígrados, y la zona del Ayote, zona de Nueva Guinea, mantendremos temperaturas de 20 a 21 grados centígrados, el Caribe, mantendrán temperaturas mínimas de 23 a 25 grados centígrados, y en relación a lo que podríamos tener de las altas presiones, siempre estarán generándoles altas presiones en el contorno de Centroamérica, pero mantendremos también el territorio algo despejado, que aunque tengamos temperaturas mínimas en horas de la mañana, o sea, al amanecer mantendremos siempre temperaturas bastante fuertes en el transcurso del día de hoy, como son las temperaturas en la zona de occidente bastante fuertes, que estarán oscilando entre 30 a 37 grados centígrados, con bastante incidencia en la zona de Somotillo y la zona de Vía Nueva, de Managua hacia arriba mantendremos temperaturas de 29 a 32, Ocotal y Somotos de 27 a 28, Estelí, Matagalpa y Enoteca de 25 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos mantendremos de 28 a 32 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados, de la Iote hacia Medaginéa mantendremos temperaturas de 29 grados centígrados, y la zona del Caribe que mantendremos de 27 a 28 grados centígrados, pero será un día bastante caluroso, y los vientos se mantendrán con poca circulación de ráfaga fuerte, que solamente estará afectado desde Managua hacia arriba, como también de la zona de Ocotal hacia Matagalpa, con velocidades promedio de 56 kilómetros por hora, ráfaga ocasional en la zona de occidente de 27 a 31 kilómetros por hora, de Huigalpa, Chontales, hacia la zona del sureste del Caribe, mantendremos velocidades de viento de 25 a 31 kilómetros por hora. Estas condiciones están generando también incendios con los vientos y bastantes quemas que están habiendo entre la parte de Jiquilillo hacia la zona de Vía Nueva, la zona del área de la costa frente a Jinotepe, y la zona de Managua, Granada y Masaya, como también hacer que aprisa por Bismuna algunas condiciones de posibles incendios que se puedan estar generando. Estos también los focos de incendios que se dan proliferación en la zona de occidente, en la zona del centro de Nicaragua, desde la zona de Estelí hacia la zona de Matagalpa, también la zona del Pacífico, Managua, Masaya, Granada, la zona del costero del Pacífico, León. También tenemos el interior con Costa Rica de una reserva forestal y tenemos también otras condiciones en la costa de la parte noreste que están generándose condiciones de bastantes focos de calor o de incendios.